Bibliografías complementarias y acabamos con la llapa. Los libros que nos quedaron colgados, que no entraron en los 10 capítulos anteriores, para terminar con este ciclo. Espero les haya servido, les haya parecido interesante. El primer libro que voy a mencionar hoy es Resistencia, de Patricia Pietra Fesa. Nunca agarro el nombre bien, pero yo la conozco como Patricia. Patricia Resistencia, como le decían muchos, en el Parque Rivadavia. Ella era una de las únicas mujeres fanzineras en la época de Mosh Pit, y ya desde mucho antes, obviamente. Ella estaba siempre en el Parque Rivadavia, ahí con su fanzine de punk, y un ícono en la escena del punk argentino, del Riot Girl, súper presente durante toda esa época. Y más tarde, miembro de las Cumbia Queers, de las que soy gran admirador y amigo de muchas de ellas. Pero quería hablarles del libro Resistencia, porque es justamente lo que muchos me pedían, o me siguen pidiendo, que yo haga con mi fanzine, con Mosh Pit Pose, y es lo que yo me negué a hacer rotundamente. Lo que hizo Patricia, no quiero decir que esté mal, simplemente es un acercamiento muy diferente al trabajo de recopilar un fanzine, o de retomar el trabajo de un fanzine. Patricia básicamente reimprimió todas las hojas de la historia de su fanzine, así como estaban originalmente publicadas en su formato fotocopiado, pero en un libro exactamente con la misma calidad y todo de cómo era el fanzine. Escaneando página por página básicamente lo que era su fanzine en los 80, en los 90, del 84 al 2001, lo dice acá. O sea, es un documento histórico único, irrepetible y súper útil para los historiadores del punk. Pero a mí, cuando me ofrecieron la idea de hacer lo mismo con Mosh Pit Pose, no me parecía apropiado, porque como he dicho innumerable cantidad de veces, ya en estos foros, mi fanzine estaba plagado de errores que a mí no me interesaba que se perpetuasen o se repitiesen. Y entonces mi acercamiento fue más por el lado de, ok, vamos a retomar los fanzines de esa época, sacar citas, recontextualizarlas y corregir los errores. No repetirlos para que queden ahí y la gente lo siga repitiendo. Es algo que no me parecía útil a mí, desde mi punto de vista. En el caso de Resistencia puede ser que sea un acercamiento válido, porque es un trabajo muy diferente, que no intenta ser historia, sino simplemente documento histórico. Y se los recomiendo para todos los que les interesa el punk argentino. Bueno, es un librazo enorme, no sé qué tan fácil de conseguir sea, pero está por ahí. Yo lo compré, creo que de ella misma, en un recital de las Cumbia Queers. Otro libro que para mí fue muy influyente en su momento, pero que no lo volví a releer en más de veintipico de años, así que no lo tuve muy presente durante la escritura de mi libro. Pero sí, cuando terminé de escribir mi libro, volví a releer muchas páginas de esto y encontré que tenía muchos puntos en común. Bob the Sobers, de William Absky, Will Wimsett. Es un libro de culto ya en el tema del hip hop underground de los noventa, al comienzo de los noventa. Él era un grafitero de las ochenta en Chicago, cuando todavía el hip hop en Chicago era una rareza. El hip hop todavía era un fenómeno casi exclusivo de New York. Chicago estaba más asociado a la escena house y el tema de hip hop en el resto del país fuera de New York. En los ochenta todavía era una rareza y él fue un pionero en ese sentido de registrar y compilar información sobre hip hop en esa época. También desde un punto de vista muy do-it-yourself, fancinero y demás. Y este libro es una recopilación de artículos, entrevistas y ensayos sobre hip hop visto desde esa época, que es bien un documento muy interesante de esa época. Después creo que sacó una reedición, no sé si es una reedición, una secuela que se llama Don't Bump the Sobers. Me parece que es una segunda parte donde retoma esos temas y los actualiza, pero honestamente no lo he leído. Este es el clásico, Don't Bump the Sobers, que es súper recomendado y que es un libro de culto en lo que es periodismo hip hop de esa época. También en mi libro hablo mucho de Wu-Tang Clan, obviamente, porque estamos hablando de hip hop en los noventa y Wu-Tang a partir del noventa y Wu-Tang tuvo una influencia enorme en el hip hop latinoamericano y en Argentina en particular. Yo creo que también cedió esa influencia. Y digo, a partir del noventa y siete, si bien Wu-Tang obviamente ya existía desde el noventa y tres, fue cuando sacaron el disco doble Wu-Tang Forever, que explotó la Wu-manía. La Wu-manía llegó a Argentina en esa época, empezó a sonar en MTV y la gente se empezó a olvidar de lo que era Wu-Tang y esa forma de encarar el rap tan diferente a lo que se venía haciendo. Hasta ese entonces la mayoría de los grupos en Argentina o seguían el modelo del G-Funk o de Cypress Hill o del Beastie Boys y nos iban mucho más allá. No había muchos grupos que se adentrasen en el sonido así oscuro y ampliadélico de la East Coast y con letras así conceptuales, místicas y demás. Eso recién empieza a aparecer a partir del noventa y ocho y yo fui testigo de esa evolución. A través de mi fanzine hablamos bastante del tema y en el libro lo cubro también con mucho detalle. Para todos los que les interesa, hay muchísimos libros, no muchísimos, pero hay por lo menos diez libros buenos sobre Wu-Tang. Está obviamente el de Yu-Guard, que fue traducido al español, creo que se llama en carne cruda en español, pero es raw en su edición original. Eso lo pueden conseguir facilísimo en Argentina, está editado en castellano. Pero a mí el que más me gustó personalmente es The Tao of Wu de Risa, que a los que tengan posibilidad de conseguirlo y entiendan inglés se los súper recomiendo. Para mí es un libro esencial para entender todos los conceptos filosóficos detrás de Wu-Tang. Y después también está el Wu-Tang Manual de Risa también, que es anterior a The Tao of Wu. Esos son solo en inglés y solo los van a poder conseguir como importados, si es que los consiguen. Para ir cerrando, también les quiero recomendar el libro de Boca Floja, Prognosis de Colonial, Descarga Poética de Colonial. O Prognosis de Boca Floja, el rapero mexicano radicado en Estados Unidos, con el que tenemos muchas cosas en común, ya que más allá de que somos de la misma generación latinoamericanos radicados en Estados Unidos, tenemos esa visión en común de ver el rap en castellano estando rodeados en un entorno donde domina el rap en inglés. El libro de Boca Floja está escrito en los dos idiomas, en inglés y en castellano. Cada artículo o cada capítulo está en las dos versiones. Y es también una compilación de ensayos, poemas y artículos sueltos, digamos. No hay una narrativa en el libro, pero hay momentos súper interesantes que a mí me sirvió mucho para entender cómo otros ven el tema del hip hop en español desde afuera, desde Estados Unidos en particular. Y Boca Floja es súper elocuente y muy articulado en su escritura, así como lo es como letrista. Todos los que lo conocen como raperos lo saben. Para cerrar ya, les dejo también, les quería mencionar este libro. Se llama Ruta Alterna, rock en español, en Los Ángeles, 1993-1995. Y es un libro que salió al mismo tiempo que yo estaba escribiendo La evolución del flow. Y que es de Enrique Lopetegui, un escritor periodista de rock uruguayo, también radicado en Estados Unidos, que revisita artículos que él escribió en esa época, 93-95, y los recontextualiza desde el presente, criticándolos desde el presente. Es algo muy similar a lo que yo hice y por eso me interesaba mucho leer cómo lo encaró Enrique, porque hay muchos puntos en común en cómo está armado el libro en cuanto a formato, similar a la evolución del flow. A los que les interesa saber cómo era el tema del rock latinoamericano entrando a Estados Unidos durante los 90, se los recomiendo, está en Amazon. Y eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto con algún otro formato, ideas, lo que surja. No sabemos acá, pero seguimos presentes de Mosh Pit Pose, promocionando la evolución del flow.